Siete y media de la tarde en Monte Grande, el almacén de barrio está cerrado con rejas, pero esta pequeña ventanilla es el talón de Aquiles que aprovecha este ladrón acróbata para meterse así con singular agilidad en este negocio, en este comercio de barrio. Va directo a la caja registradora, que está abierta, es un botín tan sencillo para él. Toma el dinero y por el mismo lugar por el que se metió, escapó en pocos segundos. Un ladrón acróbata, cuánta agilidad, toda aplicada para hacer el mal. Se metió por esta pequeña ventanilla de un almacén de barrio en Monte Grande y en menos de 20 segundos se robó el dinero de la caja registradora. Esto es registrado en cámaras, imágenes de la inseguridad diaria. Una mujer sale de su casa en Bernal y va directo a su auto, sin darse cuenta que a unos metros vienen caminando tres bandidos y ya le echaron el ojo. Cuando ella entra al vehículo, ellos emprenden una corta carrera y la alcanzan. Le abren las puertas y la bajan con brutalidad. La agarran de los pelos prácticamente y la tiran al piso sin ningún tipo de misericordia. El objetivo es quedarse con el coche de esta mujer y rápidamente, en pocos segundos, así, se dan a la fuga con el vehículo robado, dejando a la mujer de rodillas en el pavimento. Pero, ¿qué pasó después? La mujer hizo la denuncia, la policía de Quilmes montó un operativo y después de encontrar a este auto, chocaron los patrulleros contra el mismo. Detuvieron a los ladrones, todos menores de edad que ya están en libertad. Una joven vigiladora de 29 años fue atacada a balazos en el Hospital Centenario de Rosario. Miren cuánta brutalidad. Dos hombres son. Uno le apunta a la cabeza, aparentemente gatilló varias veces. No salieron las balas, pero después sí, una de ellas salió y le pegó en un hombro, en el hombro izquierdo y en la clavícula. Afortunadamente, esta joven vigiladora está fuera de peligro, milagrosamente. Y estos dos sujetos escaparon. ¿Por qué hicieron esto? Se está investigando. ¿Le van a tomar declaración a esta mujer? Aparentemente, tendrían un familiar internado en el hospital y estarían a disgusto con la atención. Claramente no hubo intención de robo. Entraron directamente a matar, pero no le salieron todas las balas. La que salió, le pegó a la vigiladora en un hombro y ella, por suerte, se salvó. Efectivos de prefectura se enfrentaron así con contrabandistas en aguas del río Paraguay. Dispararon contra la embarcación de los que pretendían llevar fronteras más allá de nuestro país, 12 bidones cargados con nafta premium. Y cuando los alcanzaron, ahí vino la resistencia de los contrabandistas, a machetazo limpio. Finalmente, fueron detenidos, dos mayores y un menor de edad. Llevaban en una barca 12 bidones con 50 litros de combustible cada uno. ¿Por qué hacen esto? Por eso, compran la nafta en nuestro país y la venden en Paraguay, donde sale 350 pesos el litro. En total, de ganancia, unos 100.000 pesos por hacer un viaje y dejar los 12 bidones del otro lado de la frontera. Así, prefectura, combate a los contrabandistas en aguas del río Paraguay. ¿Lo viste? Enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.